La Bosa Española terminaba la semana pasada con un retroceso del 0,19% en su segunda semana consecutiva de pérdidas. En la jornada de hoy, los parques del viejo continente se tiñen de rojo. El selectivo español pierde un 0,61% y se sitúan 10.260 puntos en una sesión en la que todos los parques del viejo continente cotizan con pérdidas afectados por la creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. La jornada de ayer domingo, el sexto ensayo nuclear por parte de Corea del Norte, hizo aflorar la preocupación de los inversores por la creciente tensión geopolítica. De hecho, el presidente de Estados Unidos amenazaba con suspender el comercio con ese país y no descartaba una acción militar. Dentro del IBEX, las acciones de Acerinox y Endesa son las más alcistas en la apertura al repuntar un 0,6%, seguidas por las de Indra, que avanza medio punto porcentual. En el lado contrario, la banca es la más castigada. El Banco Sabadell se deja un 1,3%, el Santander un 1,2% y CaixaBank un punto porcentual. En la jornada de hoy, los inversores no van a contar con referencias en Estados Unidos, ya que Wall Street no abrirá hoy por celebrar el Día del Trabajo. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha comenzado la jornada en el entorno de los 111 puntos básicos, mientras que el barril de Bren cotiza por encima de los 52 dólares y en el mercado de divisas, el euro vuelve a cambiarse por un dólar con 18 centavos.